Hola, bienvenidos. El programa Colombianos UNED de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. Asimismo, busca establecer las condiciones para que los nacionales que deseen migrar lo hagan de manera voluntaria y ordenada, velando por la protección de sus derechos, manteniendo sus vínculos con el país y brindando acompañamiento ante su eventual retorno. Para esta oportunidad, hemos diseñado un espacio en nuestro portal para dar solución a las inquietudes que tengan los colombianos en el exterior frente a cómo cotizar en pensiones en Colombia. Hasta la fecha, contamos con más de 100 solicitudes de información frente a este tema. Para dar solución al tema de pensiones, nos acompañan diferentes funcionarios del Instituto de Seguros Sociales. Comenzaremos hablando del tema de régimen de prima media. Para ello, nos acompaña el señor Ricardo Díaz Mora, asesor de la Gerencia Nacional de Mercadeo de la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales. Ricardo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Comencemos. ¿Qué es el régimen de prima media? ¿Podría explicarnos un poco más acerca de este tema? Sí, señora. Dentro de la normatividad aplicable al Sistema General de Pensiones, debemos hablar de la Ley 100 de 1993, la cual establece dos regímenes de pensiones. El régimen de ahorro individual con solidaridad que administran los fondos de pensiones y el régimen de prima media con prestación definida que administran entidades como el Seguro Social. En el régimen de prima media con prestación definida, las personas obtienen un beneficio, una prestación económica a través de cumplir requisitos como edad y semanas. La Ley 100 del 93, a su vez, ha sido modificada por la Ley 797, del 29 de enero del 2003. Vale decir entonces que el régimen de prima media comprende las normas que amparan las contingencias de invalidez, vejez y muerte de los cotizantes al Sistema General de Pensiones que están en el régimen de prima media. Muchas gracias, Ricardo. ¿Podría explicarnos qué es el régimen de transición y quién tiene derecho al mismo? Sí, señora. La Ley 100 de 1993, en el artículo 36, establece la aplicación del régimen de transición. Vale decir, las personas, los hombres que tenían más de 40 años de edad al 1 de abril de 1994, que es la fecha de vigencia de la Ley 100, las mujeres que tenían más de 35 años a 1 de abril de 1994. O cualquier persona que hubiera tenido 15 años cotizados a 1 de abril de 1994, tienen derecho a la aplicación de la norma anterior, el régimen de transición. Ricardo, ¿qué clases de pensiones existen y cuáles codijan a los colombianos en el exterior? La pensión de vejez permite que una persona acceda a una prestación económica, un soporte económico que va a tener una vez cumplidos los requisitos de edad y semanas. Para la Ley 100 de 1993, un hombre debe tener 60 años, una mujer 55 años de edad y tener por lo menos 1,000 semanas cotizadas. Sin embargo, la Ley 797 del 29 de enero del 2003 modifica las condiciones de la Ley 100. Según la Ley 797, a partir del año 2005, las personas deben tener 1,050 semanas. Para el año 2006, 1,075. De hecho, van aumentando 25 semanas por año. Para hoy, 2012, debería tener 1,225 semanas. Para el 2013, 1,250. Para el 2014, 1,275. Y para el 2015, 1,300 semanas. A partir del 1 de enero del 2014, las edades de los hombres además aumentan a 62 años y la mujer se pensiona a partir de los 57 años de edad. Es importante precisar que la pensión de vejez se constituye de forma vitalicia. Vale decir que una persona puede llegar a los 80, 90 o más años de edad y mantener las condiciones de pensión que se otorgaron en principio. Pensión de vejez. La pensión de invalidez, en cambio, es una prestación económica que se otorga cumpliendo dos requisitos. Primero, que la persona tenga una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, lo cual se determina a través de una junta calificadora de invalidez. Segundo, a partir de la fecha de estructuración de la invalidez, históricamente hacia atrás, los últimos tres años, es necesario que la persona haya cotizado por lo menos 50 semanas al sistema. 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años. Esa sería la segunda prestación, pensión por invalidez. Ahora, la pensión de sobrevivientes se genera cuando la persona, el afiliado cotizante, fallece y en los últimos tres años anteriores a la fecha del fallecimiento, tiene por lo menos 50 semanas cotizadas. Esa sería la pensión de sobrevivientes. Diferente a la pensión de sustitución, cuando la persona ya es pensionada por el Seguro Social, está disfrutando de su mesada y fallece, lo que se genera es una pensión de sustitución, igual para los mismos beneficiarios de los que estábamos hablando anteriormente. Vale decir, para la esposa, la compañera permanente, los hijos hasta los 18 años, los hijos de 18 a 25 que dependan económicamente del afiliado o del pensionado. En caso de no tener ni esposa, ni compañera, ni hijos, ni hijos de 18 a 25 años, los hijos discapacitados sin límite de edad. Aparte de todo este grupo de padres e hijos, están los padres que dependen económicamente del afiliado trabajador o del pensionado. Y en caso de no tener ni esposa, ni hijos, ni padres, los hermanos inválidos. ¿En qué consisten las pensiones especiales? Bueno, el Sistema General de Pensiones también habla de pensiones especiales, por ejemplo, de la pensión especial anticipada cuando una persona tiene un hijo discapacitado. En este caso, y esa es una introducción de la ley 797 del 2003, una persona que tenga las semanas mínimas necesarias que establece la ley 797, vale decir, para el 2012, 1,225 semanas, y que tenga un hijo discapacitado, puede pedir una pensión especial anticipada, aunque no haya cumplido la edad, por esa sola condición de contar con un hijo discapacitado. Este es un tema muy importante, evidentemente. Una colombiana en el exterior, la señora Amanda Robles, nos tiene una pregunta al respecto. En marzo del 2013, termino mis aportes, ya que estoy acogida dentro del régimen de transición. Quiero saber si para hacer los trámites de mi pensión, es indispensable que yo viaje a Colombia o pueda hacer mis trámites desde los Estados Unidos. Una persona puede solicitar el trámite de su pensión a través de un apoderado. La persona tiene que hacer una autorización, la cual va a ser registrada en el consulado o en la embajada, donde esté la persona, para que quien esté representándolo en Colombia pueda presentar los documentos a nombre de esta persona. Tenemos otra inquietud al respecto. Luz Marina Caicedo nos hace la siguiente pregunta. Estoy interesada en saber si tengo opción de pensionar. Vivo en Ecuador desde hace 10 años y comencé a cotizar en el Seguro Social desde los 18 años de edad. Actualmente cuento con 50 años de edad. Ok. La persona entonces está desde los 18 años cotizando, hoy tiene 50 años, podríamos pensar que tiene 32 años cotizados. Recordemos que para la pensión de vejez debe cumplir los requisitos de edad, 55 años, pero a partir del 2015, 57 años de edad. Para esa fecha debe tener por lo menos 1,300 semanas cotizadas. Entonces accedería el beneficio con 57 años y 1,300 semanas. Esta colombiana tiene otra pregunta. Cuando salí de Colombia, contaba con toda mi salud. En este momento estoy discapacitada por el CONADIS, entidad que atiende a las personas con discapacidad en Ecuador. Recordemos que para la pensión de invalidez es importante que a partir de la fecha de estructuración de la invalidez que tenga, hay que verificar en el sistema si en los últimos tres años anteriores ha cotizado por lo menos 50 semanas. En otras palabras, si cuenta con las 50 semanas dentro de los tres años anteriores y tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, tendrá pensión por invalidez. Frente al tema de pensiones especiales, tenemos una inquietud de uno de nuestros usuarios. El señor Ricardo Galvez nos pregunta lo siguiente. En Colombia yo hacía mis aportes como trabajador de alto riesgo y tenemos derecho a pensión anticipada. Ahora vivo en Canadá, pero tengo el mismo trabajo. Mi pregunta es si puedo seguir cotizando como alto riesgo. Las cotizaciones por alto riesgo se derivan de un contrato de trabajo en el que la entidad afilia a su trabajador y por ser de alto riesgo hace unas cotizaciones, unos puntos adicionales a la cotización básica del 16%. Por tanto, si usted está en el programa de Colombianos en el exterior y cotiza como trabajador independiente, no habría lugar a esas cotizaciones adicionales. Ana Carolina Quesada nos tiene la siguiente inquietud. He estado viviendo en el extranjero en Estados Unidos desde hace más de 11 años. En caso de muerte, ¿qué derecho tendría mi esposo americano o mi hija también americana a dichos fondos y cómo los puede reclamar? Muy bien. Cuando un cotizante del sistema de pensiones fallece, son beneficiados de la pensión de sobrevivientes, el esposo o compañero permanente y los hijos hasta los 18 años de edad, de 18 a 25 si son dependientes económicamente o sin límite de edad si son discapacitados, en cuyo caso las condiciones de la pensión de sobrevivientes en el exterior y en Colombia son exactamente iguales. Por otro lado, el señor Harold Rendón nos pregunta lo siguiente. Desde hace unos cuantos meses cambié mi lugar de residencia de Medellín a México y en Colombia he venido realizando mis aportes desde hace más de 10 años a un fondo de pensiones privado régimen de ahorro individual. Quisiera saber ahora que estoy en México, ¿cómo puedo seguir realizando mis aportes para pensión? Muy bien. La persona puede trasladarse del fondo privado de pensiones hacia el Seguro Social siempre y cuando, primero, lleve 5 años afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad y, segundo, esté a más de 10 años de la edad de pensión. Ya que la edad de pensión es 62 años hombre, 57 años mujer, vale decir que un hombre puede trasladarse una vez cumpla 5 años en los fondos de pensiones si es hombre antes de cumplir 52 años de edad, si es mujer antes de los 47 años de edad. Ricardo, precisamente para hablar del tema de los colombianos que están en el exterior, quiero presentarle a una compañera invitada. Ricardo, gracias por acompañarnos. Precisamente para saber de qué se trata el programa colombiano Seguro en el Exterior, nos acompaña la señora Erika Castro, quien es la asesora del programa colombiano Seguro en el Exterior del Instituto de Seguros Sociales. Erika, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Frente a este tema, Margarita Cuellar, al igual que otros colombianos en el exterior, tiene la siguiente pregunta. Quisiera tener información acerca de cómo y en dónde puedo seguir haciendo los aportes en el Seguro Social, vivo en Venezuela. El Instituto de Seguros Sociales le ofrece la oportunidad a todos los colombianos residentes en el exterior de afiliarse al Sistema General de Pensiones o continuar con los aportes que realizaron acá en Colombia a través del programa colombiano Seguro en el Exterior. Para afiliarse al programa colombiano Seguro en el Exterior, deben ingresar a nuestra página web www.is.gob.com, link Programa Colombiano en el Exterior y seguir las instrucciones. Veamos el video de cómo realizar la preafiliación al programa. ¿Sabe qué es la preafiliación y cuál es el proceso para llevarlo a cabo? Acompáñenme y les mostraré paso a paso el debido proceso. Para comenzar, debe ingresar al portal del Instituto de Seguros Sociales www.iss.gov.co y seleccionar el botón del programa colombiano Seguro en el Exterior. Haga clic en el botón Preafiliación. La preafiliación es el primer paso para agilizar y realizar una correcta afiliación o traslado a la Administradora de Pensiones del ISS. Aquí usted conocerá si su trámite es o no viable para la Administradora de Pensiones ISS. Para registrarse, debe pulsar en Regístrese aquí. Ingrese el número de su cédula de ciudadanía colombiana y dé un clic en Buscar. Una vez analizada la búsqueda, el software le solicitará unos datos básicos. Los campos que tengan asteriscos son obligatorios. Ingrese una contraseña con un nivel de seguridad entre medio y alto. Cuando ya esté registrado, le aparecerá esta ventana con todos sus datos. Dele clic al botón Registrar. El sistema le presentará su formulario de inscripción con el usuario asignado. Haga clic en la opción Nueva preafiliación para iniciar el proceso. Escoja la opción Preafiliación individual. Seleccione la opción donde aparece correcto su nombre. Y pulse el botón Validar Asofondos. El sistema consultará con Asofondos. Si el trámite es viable, le aparecerá la siguiente imagen. Haga clic en Confirmar y valide los datos en el sistema. Verifique que sean correctos los datos ingresados al sistema. Dele clic a la opción Confirmar. El sistema le informará si su transacción fue exitosa. Y le dará la opción de Imprimir el formulario. Imprima el formulario, fírmelo y con la copia de su cédula ampliada al 150%, usted debe escanearla y enviarla por correo físico a la carrera novena número 6409, segundo piso, a la gerencia de mercadeo de pensiones. O por email al correo electrónico colombianosexterior.gov.com. Después de enviar los documentos, el ISS le notificará sobre su proceso de afiliación. Esta información es de vital importancia para los colombianos en el exterior. Erika, la señora Carolina Hernández nos pregunta lo siguiente. ¿Aquí en México, en qué entidad se harían los depósitos? Señora Carolina, en la Ciudad de México, usted puede revisar los aportes en las oficinas de Western Union. Recuerde que el programa colombiano seguro en el exterior maneja dos mecanismos de pago. Western Union, que son pagos que se realizan en el país de residencia, y la planilla integral de liquidación de aportes, pilas, son pagos que se realizan en Colombia. ¿Qué sucede si un colombiano, radicado en el exterior, ha dejado de cotizar uno o varios aportes? El colombiano residente en el exterior se ha dejado de cotizar uno o más aportes. Según normatividad vigente, no genera ninguna deuda en el sistema. Erika, ¿existen fechas límites de pago o el colombiano decide cuándo pagar? De acuerdo al mecanismo de pago que usted eligió, si es Western, nosotros le enviamos una guía de pago a su correo electrónico, y en esas guías le indicamos la fecha límite para hacer el aporte. A través de la planilla integral de liquidación de aportes, pila, el operador le indica la fecha en la cual usted debe realizar el aporte. Para finalizar, Erika, si algún colombiano en el exterior tiene alguna duda particular sobre el programa colombiano seguro en el exterior, ¿a dónde debe dirigirse para darle una solución? El programa colombiano seguro en el exterior cuenta con tres mecanismos de comunicación. La página web www.is.gov.co, en la cual encuentran el chat, que es exclusivo para los colombianos que están en el exterior, el correo electrónico colombianos exterior arrobais.gov.co, y la línea de atención que es 571-489-0909. Frente al tema de historia laboral, nos acompaña el señor Luis Ariel de Hoyos del Departamento Nacional de Historia Laboral. Señor Luis Ariel, gracias por acompañarnos. Con gusto. Frente a este tema, el señor Libardo Jaramillo nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro que el Instituto de Seguros Sociales sí recibe mis aportes y estos están siendo tabulados al sistema pensional? Claro, una vez efectuado el aporte, hecho el aporte por cualquiera de los dos sistemas, bien sea de la Western Union o del sistema PILA, es procesado por el Instituto de Seguro Social y una vez hecho la imputación de pagos, puede ser verificado a través de la historia laboral en la página del Seguro Social. Margarita Reyes nos pregunta, yo hace varios años atrás cotizé al seguro, pero lo que no recuerdo es el tiempo. Si yo empiezo ahora a cotizar, ¿me reconoce en ese tiempo? Claro que sí, todos los tiempos cotizados al Seguro Social se tienen en cuenta para el momento de decir una posible prestación económica. Para finalizar, Luis Ariel, si algún colombiano en el exterior tiene alguna duda particular sobre su historia laboral, ¿a dónde debe dirigirse para darle solución? Efectivamente, en el exterior podemos ubicar nuestra historia laboral en la página del Seguro Social www.iss.gov.co en el link de historia laboral. Una vez identificadas las inconsistencias, en esa misma página, en el link de servicios, formatos descargables, encontramos los formularios de solicitud de actualización de datos, los cuales debemos diligenciar y presentar en los puntos de atención. Sin embargo, para los que están afiliados al sistema de colombiano seguro en el exterior, se puede hacer a través de los canales dispuestos para tal fin. Para hablar del tema de nómina de pensionados, nos acompaña la señora Gladys Sotelo, del Departamento del Área de Historia Laboral y Nómina. Gladys, gracias por acompañarnos, bienvenida. Con mucho gusto. Gladys, si un colombiano en el exterior es pensionado por el Instituto de Seguros Sociales en el exterior, ¿cómo puede cobrar su pensión en el país donde reside? Si una persona que vive en el exterior puede cobrar su pensión diligenciando un formulario a través del consulado y anexando una certificación del banco donde normalmente tiene su cuenta y no lo hace a llegar a través del correo electrónico pensionados, rayita al piso, consulados, arroba isgo.co. Ahí nosotros le estaremos girando su dinero y hay dos modalidades, trimestral o mensualmente. Tiene un costo de 8 dólares si es trimestral y de 12 dólares si es mensual. ¿Cómo se va a manejar el tema de la supervivencia con la nueva ley antitrámite para los colombianos que reciben su mesada en el exterior? Se ha establecido que para las personas que viven en el exterior la supervivencia la deben presentar cada seis meses, enviándola de igual forma a través del mismo correo electrónico pensionados, rayita al piso, consulados, isgo.co.co. Gladys, ¿cómo hace un colombiano si su mensaje es de vuelta al Instituto de Seguros Sociales? Si es de vuelta, la persona a través también del correo electrónico pensionados exterior, arroba isgo.co. Nos hace la solicitud, nos informa que M. Sadas no cobró y nosotros procederemos a mirar si los dineros fueron devueltos por medio de la entidad que nos maneja el convenio en el exterior. Para finalizar, Gladys, si algún colombiano en el exterior tiene alguna duda particular sobre nómina de pensionados, ¿a dónde debe dirigirse para darle solución? El correo electrónico pensionado-exterior arroba isgo.co.co. Y ahí nos pueden dirigir cualquier inquietud que tengan referente a la nómina o a sus pagos. Para hablarnos sobre los convenios de seguridad social, nos acompaña la señora Angie Alvarado, abogada del Convenio España. Angie, gracias por acompañarnos. Con gusto. El señor Pablo Mogollón nos pregunta lo siguiente respecto a este tema. He trabajado en España y en Chile. ¿Cómo puedo unificar los aportes a pensión de estos países con el de Colombia? Pues realmente el único convenio operativo que está en el país es el Convenio Colombia-España. Por cuanto, si bien países como Uruguay o Paraguay tienen convenios, el convenio no está ratificado hasta el momento. Por cuanto, el único convenio que está es Colombia-España y el único país que puede convalidar tiempo sería España directamente con Colombia. Cuéntanos un poco más sobre este convenio. ¿Cómo se firmó y desde cuándo entró en vigencia? Este convenio se firmó con la Ley 11.12 del 2006 y entró en vigencia a partir del 1 de marzo del 2008. Por cuanto, a partir de ese momento, los asegurados pueden tener los beneficios cobijados con este convenio. ¿Cuáles son los requisitos específicos para solicitud de la prestación? Los requisitos específicos, si se encuentra la persona en España, debe ser el formulario ESCO, que es el que nos verifica a nosotros acá en Colombia que efectivamente la persona tiene las cotizaciones en España, por cuanto es el único formulario al que nosotros le vamos a tener en cuenta para la homologación de los respectivos tiempos. Si es directamente acá en Colombia, debe ser normal, con una prestación normal, entonces por cuanto tendría que tener registro civil, fotocopia de su cédula, si es en caso de sobreviviente, registro de defunción o en caso de invalidez, contar con el respectivo acta de pérdida de la capacidad laboral emitido por la regional del Seguro Social. ¿En qué radica el pago en Colombia? El pago en Colombia es de aclararle a los asegurados que únicamente se hace con los aportes que se tienen directamente cotizados, ya sea en el Seguro Social o en otra caja o fondo, pues si tuviera lugar. Independientemente de que tengan cotizaciones con España, solo se le tendrán tomadas en cuenta para darle el derecho, más no serán pagas acá en Colombia, por cuanto las cotizaciones fueron hechas en España y deben ser allá reclamadas. Para finalizar, Angie, si algún colombiano en el exterior tiene alguna duda particular sobre el convenio Colombia-España, ¿a dónde debe dirigirse para darle solución si está en Colombia o si está en España? Pues realmente si está en España debe dirigirse al Instituto Nacional de Seguridad Social, o sea el INSS, de las distintas provincias donde se encuentre. Y si es en Colombia debe dirigirse directamente al Seguro Social, a la página web, o puede dirigirse directamente al nivel nacional o a la Gerencia Nacional de Atención al Pensionado, para que sepa los requisitos y realmente cómo puede acceder a este convenio. De esta forma concluimos nuestro foro. A nuestros invitados, muchas gracias por su participación y por su valioso aporte. A ustedes, gracias por su atención y por participar en nuestro foro para resolver las dudas de cómo aportar al sistema de pensiones en Colombia desde el exterior. Esta información puede ser de interés para otros colombianos residentes en el exterior. Lo invitamos a compartir este foro con sus conocidos y amigos para entender cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia y cómo poder aplicar a él desde el exterior. Lo invitamos también a visitar nuestro portal www.redescolombia.org o www.colombianosune.com para encontrar información de interés sobre servicios y mantenerse en contacto con otros colombianos en el exterior. Muchas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad.